Los animales siempre recuerdan a las personas que les dieron amor y cariño. A pesar de que pasen algunos días, meses o años, ellos siempre recuerdan a quienes los ayudaron, tal como te mostraré a continuación. La leona Kiara se puso muy feliz al ver a la persona que la rescató y la crió cuando era niña. Adolfo Karan crió a esta linda leona cuando era apenas una cachorra. Cada vez que la va a visitar, la leona reacciona de esta manera, demostrando así el gran cariño que le tiene a Adolfo. Tim Schneider es un reconocido cuidador de animales salvajes. Durante unos meses tuvo que dejar a sus queridos animales y cuando volvió, grabó la reacción de una de sus hienas, la cual se puso muy contenta de ver de nuevo a su gran amigo. Este pequeño chimpancé se puso muy contento al ver de nuevo a sus cuidadores después de haber pasado unos días en la veterinaria. No dudó en lanzarse a los brazos de su madre humana y también a los brazos de su padre humano. Una mujer no había visitado a sus amigos Lobo durante dos meses. Cuando ésta volvió a visitarlos, la alegría de ellos se puede notar a simple vista. A pesar de que parecen perros, recordemos que son lobos viviendo en estado salvaje, por lo que es aún más impresionante la conexión que lograron con esta mujer. Este ganso ruso se puso muy contento al ver a su dueño después de unos días. Apenas sintió su presencia, salió corriendo a recibirlo con mucho amor. Después de un año y dos meses, estos elefantes se reencontraron con su cuidador favorito en el Parque Nacional de Elefantes. Los elefantes lo vieron a la distancia, lo reconocieron y rápidamente corrieron hacia él. Todos estaban muy contentos con el inesperado reencuentro. Los perros son los animales que más se emocionan al ver a su dueño, y aquí lo podemos apreciar claramente. Este lindo perrito iba corriendo desesperado y a la vez contento a los brazos de su dueño después de haberse separado durante varios días debido a los sucesos recientes en Ucrania. Afortunadamente lograron reencontrarse. Linda Kovner se encargó de cuidar y educar a un grupo de chimpancés que vivieron en cautiverio toda su vida. Su misión era que aprendieran a vivir fuera de una celda. Duró cuatro años socializando con ellos para lograr que vivieran una vida normal. Después de 18 años decidió visitar a sus antiguos amigos y por increíble que parezca, ellos aún la recordaban con mucho cariño. La razón por la que estás aquí y su querido tigre no querían separarse tras verse después de mucho tiempo. El tigre simplemente no la quería dejar ir y estoy seguro que tú tampoco lo harías. En Suiza, una mujer crió un par de leones, los cuales fueron confiscados por un zoológico. Siete años después, la mujer fue a visitarlos y la reacción de ellos fue espectacular. Al parecer los leones son más cariñosos de lo que pensábamos. Después de todo, son michis gigantes. Este lindo perrito, Golden Retriever, al entrar a casa sintió algo que le resultaba familiar. Se puso a buscar por todos lados. Hasta que se llevó una gran sorpresa, pues se encontró a su amo después de siete meses de haber estado separados. Como era de esperarse, la alegría del perro es incontrolable. Esta linda osa está muy feliz de reencontrarse con su cuidador después de varios años separados. Ella nunca olvidó el buen trato y amor que este hombre le brindó en el Centro de Vida Salvaje. A pesar del gran tamaño de la osa, ambos pasaron un agradable momento. Los caballos son súper geniales. Esta chica tuvo la fortuna de tener uno cuando era niña. Pensó que nunca lo volvería a ver. Pero después de ocho años, gracias a sus padres, pudo reencontrarse con su fiel amigo. Aunque el caballo estaba muy tranquilo por el reencuentro, su dueña estaba muy emocionada por ver de nuevo a su querido caballo. Al parecer, los gansos se apegan mucho a sus dueños. Aquí podemos ver otro lindo ganso muy emocionado de ver a su dueña. Apenas la ve, corre gritando de emoción directo a sus brazos. Aquí vemos como un gran camello le da un abrazo a su cuidador después de mucho tiempo sin verse. Sin duda, una escena conmovedora a la vez que sorprendente. Pues al igual que yo, de seguro nunca habían visto a un camello siendo cariñoso. Este hermoso caballo blanco se puso muy feliz al ver a su jinete y cuidadora después de algunos días separados. La alegría del caballo puede notarse a simple vista, por lo que puede decirse que fue criado con mucho amor y en las mejores condiciones para él. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! La amistad entre animales es real y en este video te lo demuestro, pues un perrito se hizo muy amigo de esta vaca. Desafortunadamente, la vaca fue vendida por los dueños y el perro se puso muy triste por su separación. Se la pasaba llorando y no quería comer. Al ver a su perrito triste, los dueños decidieron traer de vuelta a la vaca y el reencuentro fue simplemente hermoso. El perrito se puso super feliz de recuperar a su amiga vaca. Los conejos son animales muy tiernos y este lo es aún más, pues después de no ver a su dueño durante varios días, al llegar este, corrió a recibirlo como si de un perro se tratase. El conejo se puso tan feliz que hasta una vuelta dio. Ambos estaban muy contentos de su reencuentro y se pusieron a jugar. Este cóndor abrazó a su salvador después de no verlo un tiempo. El cóndor estaba super agradecido con él y no lo olvidó. Es increíble ver cómo un animal de estos puede sentir afecto por otro ser vivo diferente a su especie. Los burros son animales muy subestimados. Realmente pueden llegar a ser excelentes mascotas. Y en este caso lo podemos apreciar, pues un burro al ver a su dueña corre muy contento hacia ella. ¡Hola! ¡Oh, todo el mundo está viniendo! ¡Hola! 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 Bueno gente, espero les haya gustado el video. Déjame saber en la caja de comentarios cuál reencuentro te pareció el más emotivo o cuál de ellos te sacó una lágrima de la emoción. Estaré encantado de leerte. Por último, si les gustó el video, no olviden compartir con sus amigos y familiares para así llegar a mucha más gente. Sin nada más que decir, espero que tengan un hermoso día, tarde o noche. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!